Pues ya llegó el momento de Oscar Henao y ustedes no se imaginan, Oscar Henao te aclaman en el Facebook y están pidiendo el cambio de look y resulta que en ese momento tenemos para mostrarles a ustedes uno de los elementos que se arriesgó que tuvo el cambio de look con Oscar Henao, incluso antes de venir al programa nos encontramos en la peluquería, estábamos allá cuando las dos estábamos teniendo nuestro cambio de look y sé que quedó muy contenta. Pero yo quiero Oscar Henao, primero dándote la bienvenida, que nos cuentes cómo fue este proceso. Bueno, primero que todo pues ella llegó a la peluquería y está pues, que me cayó muy largo y ella quería cambiar completamente, pero no Marcela, no me adelanta porque como me ha dicho las televidentes están muy pendientes de los cambios, entonces normalmente en los tiempos pasados no teníamos una página de Facebook, este año ya la creamos porque íbamos a regalar muchas cosas para las televidentes, para las personas que se agreguen a este tema. Esta página, entonces les voy a decir, como me encuentran a la página y al final de la nota vamos a hacer un regalo muy bueno para las personas que se anoten. Me gusta la página, me gusta la página, me encuentran como sala de belleza Oscar H, sala de belleza Oscar H, a mano izquierda encuentran una opción que dice grupo, style list, eso es un analizado nuevo que ya les voy a estar hablando de él, se llama style list, ahí se agregan y van a participar. Al final de la nota, se puede que mostremos el cambio de Lu, pues voy a estarles contando más detalladamente de qué se trata, pero por ahora sí, miremos el antes de nuestra televidente pues ganadora. En el momento lo estamos viendo, esas son las imágenes, así que fue que nos encontramos en la peluquería premium el día que subimos allá una semanita larguita. Sí, más o menos. Cuando nos encontramos, ella tenía el cabello entonces muy largo y quería hacerse un cambio radical. Ahí, por aquí me está mirando. Y quedó muy linda, muy linda que quedó. Sí, pues ella, lo bueno es que ella cuando llegó dijo que quería cambiarse, que no quería estar más esclava, el cabello largo, que quería un corte moderno, algo que fuera muy fácil de manejar. Y pues muy rico que la gente sea así lanzada, entonces le dije yo, pues hagamos un cortecito de manera, un cortecito, no, cortamos demasiado, pero con un consentimiento de ella porque ella lo que quería era mostrar su cambio de look, cómo cambiarse ese cabello tan largo, lo tenía digamos un poco seco en las puntas. Todo lo que hicimos fue darle mucha luz y mucha vida con este tono de color, pues Jorge que le hizo el corte que es muy bueno para los cabellos cortos. Entonces, pues uno lo va allá y ella la maquilló, entonces, pues vamos a hablar de cómo fue el cambio, pero primero pues preguntemos de cómo se siente. Claro, Nubia, yo, esto no me lo pierdo porque hace algunos días nos encontramos en Premium y yo vi que ella estaba preparándote para el cambio de look, que estás muy ansiosa y yo quiero saber cómo fue todo este proceso. Bueno, estaba muy ansiosa y ahora sí como un poquito asustada, pero no lo vi, por mí, por mí el cambio fue muy espectacular. ¿Qué te dijo muy bien cuando llegaste? ¿Qué pasó? No, pues todavía no me habían visto en la casa, todavía mis hijos no me han visto, mi esposo ya me vio y le pareció muy lindo. Muchísimas gracias. El puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente. Bueno, entonces eso es como lo más importante, que ella se sienta bien y que el puente de la puente. Sí, bien, muy agradecida con la peluquería, con Oscar, con Jorge, todas las personas que ya son muy amables. Ve a mí, por favor, esa cara de orgullo de la esposa que va a decir que viene además a acompañar a su esposa a mostrar orgulloso el cambio de look, porque le quedó como de 15. Hermosa, dice por allá. Claro, claro, que sí, oye, 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 no saqué una así. Hay unas cosas más buenas. Sí, qué importa. No, 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 no. Pues sí, Marce, pues entonces, mira, le aplicamos un color, digamos que es un caoba con una combinación de cubizos y le iluminamos con unas mechitas. Y mira que se le ve muy bonito por el color y el tono de miel, le ilumina mucho, le genera mucha luz a los astros y pues eso era lo que queríamos. Y lo logramos, pues con este color. Lo lograron y con, me hemos dicho, un regreso porque antes cuando el pelo está largo y sin toda la profundidad, pues entonces se veía como más aburrida. Ahora la cara te brilla, los ojos se brillan, así que felicitaciones, muchas gracias en este cambio de look y da muchísimas gracias a Oscar y a Jorge, a Jessy, a Didier, a todas las personas que son profesionales excelentes y donarios para manejar sus buenas, así que pídale a la cita, 13, 12, 56, 28 que hay en Jumbo, sobre las Vegas, el cáncer, a Jumbo, incluso se quita la estación en el directo. Es súper fácil, con esa descripción no hay nada más que decir, sino que pidan su cita y bueno, ahora sí la sorpresa. Resulta que he sido partícipe del desarrollo de un producto que es paralizada, anteriormente estaba promocionando el Cristaliz, pero ahora le voy a contar que fui partícipe del desarrollo de un producto que va a ayudar incluso, tiene todos los beneficios del Cristaliz, pero el producto que vamos a promocionar ahora y dentro de ocho ya se lo vamos a mostrar más detalladamente porque vamos a traer testimonio y obviamente, pues la modelo es un producto. Es un producto que aparte del alisado y recuperar el cabello, quitar completamente el frizz, no va a dar mucho brillo, va a dar mucha sanidad al cabello y lo más importante es que va a ayudar al crecimiento porque es uno de los grandes problemas y unas necesidades que tienen todas las mujeres ahora, que es las ganas de tener el cabello largo. Como muchas dicen que no les crece este producto, aparte de alisar, les va a ayudar al crecimiento. Entonces, bueno, para las personas que se inscriban o se hagan amigos de la página de Sala de Belleza Oscar H, ahí van a encontrar la opción en grupos, dice Styliz. Styliz, acuérdense bien, Styliz, ahí se meten y ya van a participar y ya les vamos a estar contando y una de esas personas la vamos a mostrar el lunes para que vean el antes y el después de este producto. Todo pegado, Styliz, Styliz. Bueno, Styliz, ahí van a Styliz, pero pues... Styliz con L de chuca, S-T-Y-L-I-S-S, Styliz. Y acuérdense en esa belleza Oscar H, para que ahí vamos a estar mostrando cambios de look, tendencias en nuevos productos, entonces pues la gente lo pedía y ahora ya vamos a tener esta página y vamos a mostrar muchas cosas y vamos a regalar más de lo que ya damos antes. Mejor, Rich, entonces ya si quieren participar, por eso empiecen a ser belleza Oscar H y pueden participar en tu página de look. Me voy a quedarte preciosa a disfrutar con tu esposa, nada más que no le cabe la cara del orgullo, entonces a que te salgan a chocar con uno así, sí. Sí. Y luego nos vamos a estar ganando muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre somos muy agradecidas porque estamos dispuestos.